¡Todo listo para los festejos del tradicional festival de primavera de este año en China que enmarca el arranque de un nuevo año! Millones de personas regresan a sus lugares de origen para reunirse con sus familias. ¿Pero por qué los chinos celebran el Año Nuevo hasta esta fecha? Cheque por favor. El Conejo regirá este Año Nuevo Chino que inicia el domingo 22 de enero. El calendario chino se basa en ciclos lunares. La fecha de inicio y final es variable. Un nuevo ciclo comienza con la primera luna nueva del primer mes lunar. Esto entre el 21 de enero y el 20 de febrero. En esta ocasión será el Año del Conejo de Agua. El Zodíaco chino consta de 12 animales y el conejo ocupa el cuarto lugar. ¿Quiénes pertenecen a este signo? Los nacidos en 1951, 63, 75, 87, 99, 2011 y 2023. Según la tradición, estas personas son descritas como prudentes, discretas, benevolentes y previsoras. Son amantes de la paz y la concordia. Y es que en la cultura china, el conejo es un símbolo de longevidad, paz y prosperidad. Por lo que se prevé que 2023 sea un año de esperanza. Para Imagen, Jonathan del Morales.